Hola, en esta sesión vamos a ver el nivelador de diálogos, es decir, el Dialog Leveler en DaVinci Resolve. Esta herramienta es una herramienta de inteligencia artificial, con lo cual tiene la ventaja de que se aplica sola de manera inteligente, pero tiene el inconveniente de que no sabemos muy bien lo que hace. Yo por lo menos no lo sé. Pero vamos a intentar aplicarla y sacarle el mejor partido. Aquí tengo una sesión en DaVinci Resolve con cuatro pistas de voz, una que está muteada, y podemos aplicar estos procedimientos ya sea en Edit, en la página de edición, o en la página de Fairlight, que es la página más dedicada al audio. Entonces vamos a aplicarlo en Fairlight. Y aquí se trata de escuchar estas voces. Tenemos cuatro locutoras diferentes, de cuatro países diferentes. Aquí, por ejemplo, es una voz de una locutora china. No es. No sé pagar nada. Pero para... Y tenemos también una voz... O en Ucrania. Ucraniana. Entonces, lo que es importante es que las voces estén, si es posible, separadas en diferentes pistas. Es decir, en cada pista tendremos un locutor con un micrófono y una configuración de espacio de distancia diferente. Así se podrá aplicar el nivelador de diálogos mejor. Y antes de empezar, vamos a ver que es mejor editar el diálogo para dejar solamente lo que es relevante. Es decir, quitar los ruidos, los elementos de silencio. Y luego vamos a filtrar los graves. Esto es para, digamos, crear una limpieza y que el nivelador de diálogos funcione de manera más eficaz. Entonces, aquí en Fairlight podemos utilizar este modo que nos permite, el modo Focus, nos permite, por un lado, editar y eliminar las partes que, digamos, que son silencio. También, si nos acercamos aquí, podemos seleccionar zonas y con suprimir las borramos. Y así vamos limpiando las partes que son, en realidad, más bien ruidos o chasquidos. Y una vez que tenemos separadas en regiones de diálogo las pistas, conviene aplicar primero el filtro. Entonces, podríamos seleccionar una región y en Inspector aplicar el ecualizador, que es el filtro, y esto se aplicaría región por región. Pero, en realidad, es mejor aplicarlo para toda la pista, ya que tenemos el diálogo del locutor y del micrófono en una pista dada. Entonces, seleccionamos la cabecera de pista y aquí tenemos que tener el mezclador abierto. Si no, pinchamos aquí para ver el mezclador. Vamos aquí a donde pone ecualizador y hacemos doble clic y nos abre el ecualizador. La primera banda nos crea aquí este filtro corta-bajo o pasa-alto y, por ejemplo, aquí nos pone una frecuencia de 1.70. ¡Oh, complicado! Vicky, nos comentás también que encima vos pudiste ver la diferencia entre... Si pasamos a 400, por ejemplo, ya 400 Hz prácticamente nos quita todo el grave de la voz y ya deforma la voz, parece que esté sonando por un teléfono o una radio. Entonces, para una voz de hombre vamos a dejarlo por 80 Hz y para una voz de mujer, que es un poco más aguda, lo podemos dejar por unos 120 Hz. ¡Oh, complicado! Vicky, nos comentás también que encima vos pudiste ver la diferencia... Vale, entonces unos 120 Hz no afecta a la percepción de la voz, no modifica el timbre, sin embargo, sí que hace que se eliminen las frecuencias graves que pueden ser problemas de micrófono o ruidos varios. Entonces, esto lo aplicamos a cada una de las voces. Luego, lo que es importante también es ver el orden en que se aplican las cosas y en este caso siempre vamos a coger el ecualizador, que se aplique primero el ecualizador y luego el resto de elementos. Ya que aquí el ecualizador nos sirve para limpiar la voz de los graves. Y luego vamos a ir aquí y vamos a aplicar el nivelador de diálogos, en Dialog Leveller, lo aplicamos y aquí abrimos la interfaz. ¡Oh, complicado! Vicky, nos comentás también que encima vos pudiste ver la diferencia entre... Entonces, lo que nos muestra aquí la voz, que el nivelador es el nivelador es el nivel de entrada y luego los cambios de volumen que hace el diálogo Leveller. ¿Cómo lo ves? Luego, lo que es importante también es tener los ovúmetros, es decir, lo que nos muestra los niveles de sonido encendidos. ¿Vale? Entonces, si lo tenemos aquí, vamos a ver... ¡Oh, complicado! Vicky... ...los niveles que tenemos. Entonces, la meta más o menos es que los diálogos estén a un nivel de menos 12 dB, cuando está en el modo normal, más bien alto, tiene que alcanzar menos 12 dB, es decir, el nivel está más o menos en el amarillo. Si está en el verde, estaría un poco bajo y si alcanza el rojo, corremos el riesgo de crear más saturación. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ver... ...como una laguna en varios aspectos. En cuanto al alquiler en sí, no es tan caro, no es obviamente tan caro como acá, solo que también el poder adquisitivo es un poco distinto. El problema es... Aquí lo que he hecho es subir la ganancia después de la nivelación. Es decir, se nivela el volumen y luego subo hasta que más o menos el nivel del sonido esté por menos 12 dB. Aplicamos esto en las diferentes voces. Entonces, voy a la segunda pista y aquí activo el Dialog Leveler. Dejo siempre la optimización para la mayor parte de las fuentes y aplico luego una ganancia para alcanzar los menos 12 dB. Entonces, vamos a ir a escuchar la tercera voz. ¿Cómo lo ves? Si nos comentas primero. Sí, cuando estoy en China, vivo con mis padres, pues no se... Y ya tenemos los diferentes diálogos ecualizados en volumen. Es decir, una normalización que tienda a estar por menos 12 dB y que elimine los saltos dentro de una voz y, digamos, las diferencias entre diferentes voces, cosa que en general solemos hacer utilizando un compresor que es la herramienta estándar. Es una herramienta que funciona bastante bien y que permite rápidamente ecualizar y normalizar los volúmenes.